Bueno, primero preguntarte, antes de meternos en el partido, en el juego y en el desarrollo del mismo, ¿qué significó lo personal para vos, para este equipo, conseguir la primera victoria del año y cortar una racha, Alfredo, de 12 partidos en un frente local? No, creo que la esperábamos todos, porque creo que el desarrollo de esta racha, creo que en una cantidad importante del partido había sido injusta, y bueno, creo que el equipo empezó el torneo con Boca de buena manera, con gimnasia, indudablemente nos ha costado el trajín del viaje a Medellín, y después retomamos el buen juego con Belgrano, y creo que hoy también se ha hecho un muy buen partido, y con muchas opciones de gol, y tuvimos prestigiosos para convertir. Bueno, a propósito de ese buen partido que decís, Alfredo, en una victoria inapelable, desde el plan de juego, desde las modificaciones en el segundo tiempo, ¿por qué no gana Núñez hoy, claramente, ante Rafael? No, creo que gana, porque tuvo paciencia, como lo hemos tenido en el partido con Belgrano, en el partido con Boca, tuvimos mucha tendencia de pelota, mucha, muy buena posesión, creo que tuvimos buen volumen de juego, estuvimos todos muy activos, y creo que el equipo se encontró, se encontró bien, cómodo, y bueno, ya te digo, y estuvimos muy precisos a la hora de definir. Alfredo, pasaron siete días de aquella derrota de gimnasia, ¿coincidiste en que se vio aquel día en La Plata la peor versión de Núñez, al menos en la imagen de este último tiempo, y que hoy se vio lo mejor de estos últimos meses, por partir del juego, y sobre todo de la contundencia a la hora de llegar al área? Bueno, yo ya lo repetí, lo de gimnasia, y en el fútbol no hay misterio, yo por lo menos no vivo con misterio, y lo dije en su momento, que en este partido Núñez no lo hizo bien, pero también creo que, lo repito, tuvimos un viaje de muchas horas, con mucha escala en Bogotá, y bueno, y la verdad que estábamos cansados nosotros, las personas que no estamos dentro del campo, es de imaginar que el futbolista también sintió ese cansancio, y por eso fue un partido que no fue bueno. Y después yo tengo la tranquilidad de que en esta racha de 12 partidos, que se ha cortado hoy, en un 70-80%, lamentablemente, los partidos de unión eran buenos, y con muchas opciones, y que no podíamos convertir, esa es la realidad, y bueno, hoy se rompió esa racha, pudimos convertir. Y los jugadores se respondieron, Alfredo, porque estaba la sensación desde afuera que los plazos se achicaban ante esa sequía de triunfos, el buen rendimiento con empate, y hoy con la goleada, eso, imagino también que será tranquilidad en lo personal. Siempre respondieron desde el primer día que estuve en el club, yo nunca tuve duda de alguno de estos jugadores, porque siempre han respondido, siempre se han manejado de muy buena forma, son muy buenos profesionales, son buenas personas, como lo dije siempre, y yo siempre tuve la tranquilidad de que me dan ellos, que me generan ellos. Alfredo, pensando en el partido de jueves, ¿cómo terminaron tus jugadores? ¿Cómo está el gringoense, que por ahí arrastraba algunos problemas en la semana? No, en línea general están todos bien, y bueno, ahora hay que tratar de reponer energía para el partido del jueves, que es muy importante para todos. Alfredo, te saco un segundo del partido de esta tarde, y también del jueves, y te pregunto, para el próximo domingo, si tenés alguna información de lo que va a suceder con Marcos Cáceres, con Eber Banega, y con Maximiliano Rodríguez, si ya sabés si vas a contar con ellos o no para el choque frente al pincha. No, seguramente se van a ir a las respectivas selecciones, así que creo que no lo vamos a contar. Alfredo, recién hablabas de la eficacia en ofensiva que tuvo el equipo, fue la mejor producción ofensiva de tu ciclo, con cuatro goles. Que esto llegue a la mejor producción futbolística y en la red, de cara a un partido tan importante como Nacional, te da tranquilidad, y además te genera que encontraste por lo menos una formación titular en ofensiva, con el ingreso de Fabián Muñoz, con la presencia de Maxi Figueroa por afuera, como lo venían jugando. Y creo que, bueno, se ha hecho una muy buena temporada al Mar del Plata, y bueno, en líneas generales, en estos cinco partidos, creo que el equipo en cuatro estuvo correcto, ¿no? Y después, bueno, lo que uno ambiciona es tratar de tener la mayor cantidad de jugadores disponibles para afrontar este semestre que va a ser muy intenso muy cargado de partidos, y bueno, y lo importante en estas dos competencias que tenemos es tratar que el jugador que entre lo haga de la misma manera del que sale, ¿no? ¿Cuánto tuvo que ver para esta recuperación la levantada de Marcos Cáceres y Milton Casco, dos piezas fundamentales en el momento, en el arranque de tu etapa también como técnico de New West? No, también, yo creo que, como te decía, yo creo que hubo un partido con Boca, con Belgrano, y con este partido, el equipo mostró cosas de este New, ¿no? Y bueno, uno siempre lo tranquiliza los buenos rendimientos, creo que, bueno, en líneas generales, el partido de hoy hubo muchos buenos rendimientos. ¿Cuáles fueron tus sensaciones? Lo personal, cuando Luis Álvarez pintó al final del partido y hoy volvió al triunfo después de tanto tiempo. No, la satisfacción de ganar y que siempre uno trabaja para ganar y para tener buenos resultados y bueno... ¿Luchamos a más? Sí, la verdad que volvió al triunfo después de mucho tiempo y bueno, la verdad es la manera que nos gusta a nosotros cuando viene al fútbol, un buen juego y a mí se nos abrió el arco entonces es importante el partido de hoy. Maxi, el fútbol va también. Sí, por lo menos estábamos tranquilos, creo que sobre todo no fue muy tranquilo lo que fue el partido de Reglano, está claro como lo dije ese día que lo que se mandan y bueno, pero ahí por suerte la ciudad pudo entrar y lo jugó muy bien y como lo dije, este es el camino hacia el fútbol y ahora creo que uno va agarrando más conmigo en este cuatrimestre tan cargado de partidos donde todo va tan rápido pasaron en siete días del peor partido con gimnasia al mejor partido del año 8. Sí, creo que bueno, como lo dije, no hay que poner excusas, pero bueno, sabíamos que el partido de gimnasia iba a ser un poquito raro por el tema del viaje, que nos podía complicar, pero bueno, estamos para dar otra imagen, ya pasó ese partido, como ya no cambió todo, no se pudo dar el triunfo y hoy llegamos al triunfo con los goles, como le gusta a la gente y sobre todo como nos gusta a nosotros y al cuerpo técnico. Después de la peor derrota y el peor momento, uno de los que habló fue el gringo, obviamente todos en la misma, a salir a bancar al entrenador, más allá de que los entrenadores se bancan en la cancha y es lo que hizo el equipo, más allá de las palabras, lo bancaron con Belgrano más allá del resultado y hoy con el resultado inclusive. Sí, creo que él es uno más como nosotros, creo que está en esta situación que uno quiere ganar, que como lo dije antes, cuando los resultados no se dan, siempre el primer cuestionado es el entrenador, pero sabíamos que esto lo íbamos a revertir ahí adentro del campo de juego, entonces bueno, necesitábamos ganar un partido, creo que se consiguió de buena manera y esperemos que esto cambie para bien, esperemos que ahora los resultados empiecen a llegar, que el equipo empiece a seguir demostrando este fútbol, que fue el fútbol que nos trajo muchos éxitos, así que bueno, esperemos seguir por esta línea. Bueno, seguramente el viaje con la selección con Eber, son los únicos dos que arrancaron todos los partidos en el once, digo porque me parece que para descansar van a tener que esperar el choque con Nacional del próximo jueves, ¿no? Sí, igual la verdad, digo la verdad, yo sincero, no sé todavía cuándo da la lista el entrenador, pero bueno, son cosas que están en el calendario, si nos tendríamos que perder, creo que nos vamos a perder el partido con Estudiantes y no sé si Vélez también, entonces bueno, ahora lo que tenemos en la cabeza es el partido de Copa, tratar de ganarlo para meternos otra vez en el grupo. Max, y el jueves Lucas hablaba de recuperar la confianza, y el mandante vos, Figueroa, volvió a Tonzo todo mucho tiempo, como que en una tarde se le dio todo. Sí, queríamos las ganadas, después bueno, el gol que lo más que cualquiera, lo importante es que el equipo juegue bien y conseguir los tres puntos, y bueno, creo que lo pudo hacer Figue, también Fabi, que creo que Fabi estaba haciendo unos partidos muy buenos, le estaba saltando el gol, y bueno, con el penal, hoy mismo, pero me voy muy contento y satisfecho con el rendimiento colectivo que tiene el Newer. Max, y se volvieron a sentir el Newer de la primera parte del torneo con Juego, el protagonista que abastecó a los rivales. Sí, como se vio también el resultado, como se vio el juego, creo que metimos los goles muy rápido, entonces bueno, eso sabemos que cambia para cómo no hay en las guardas acá de local a nosotros, siempre cuesta, cuesta el doble, bueno, creo que el equipo demostró buen fútbol, mucha personalidad, ya con el partido con Belgrano lo habíamos conseguido. ¿Son conscientes que el próximo jueves más aún teniendo en cuenta de esos locales lo único que sirve son los tres puntos? Siempre. Acá en el fútbol tenés que ganar, creo que uno nunca se fula con empatar, uno siempre trata de salir a ganar, como lo hace este equipo de que llevamos mucho tiempo juntos, entonces bueno, sabemos que no nos fue bien, sobre todo en el primer partido del instante, ahora bueno, tenemos que ganar para tratar de, bueno, dejar a un equipo como Nacional que es muy fuerte, tratar de empujar un poquito más para atrás y nosotros volver a tener chances. ¿Qué le decís a la gente? ¿Qué le decís a la gente más que vino bien predispuesta? Se notaba que venía a posar al equipo y no a echar al técnico a la gente. Acá no hay que echar a nadie, acá creo que lo de la gente es impresionante, si te das cuenta llenar el estadio siempre alientando, entonces bueno, eso quiere decir que está predispuesta a que todo esto cambie, sabe que el juego está, faltaba el resultado y que el equipo consigue esos tres puntos, no sé, bueno, creo que quedó mostrado hoy los 90 minutos tanto de la gente como de nosotros. Muchas gracias, bueno, la palabra de Maxi Rodríguez, hasta aquí el único jugador que ha tenido la prensa, ¿no? Mario, el triunfo después de dos fechas. Después de tres fechas, nosotros en este campeonato lo tomamos como un desafío nuevo, no habíamos podido ganar en el torneo todavía y creo que en los partidos que nos tocó enfrentar a rivales similares, en dos salieron las cosas, como ser Belgrano y Rafaela y con gimnasia nos costó mucho más el partido, nos hacen un gol de arranque y bueno, después no encontramos la vuelta. Obviamente, los partidos que nos tocaron en el campeonato los fuimos a buscar de igual a igual, intentando hacer lo que veníamos haciendo y bueno, hoy creo que nos fuimos contundentes, aprovechamos las situaciones de gol, fuimos, realmente creo que fuimos muy superiores, así que contentos por volver al triunfo, contentos porque el equipo no bajó los brazos en ningún momento de por ahí esta rachita que nos tocó ganar, así que conforme con lo que se viene haciendo. Hoy se crearon muchas situaciones y se concretaron varias. Sí, sí, lo que te decía recién, fuimos contundentes hasta me animaría a decir que podríamos haber convertido en un gol más, pero bueno, también fuimos pacientes cuando Rafaela no salía por ahí, tuvimos la pelota atrás entre los defensores, el mudo, Villalba, que se tiraba un poquito más atrás y bueno, con tranquilidad, más allá de que de a poquito fuimos encontrando los espacios, por ahí se cerraba un poco el partido y bueno, teníamos que esperar, aguantar a que haya algún tipo de presión y ver si encontrábamos la pelota atrás de los volantes rivales con Lucas, con Ever, después con Horacio, creo que el 3 a 1 después ya en el segundo tiempo abre un poquito más el partido, pero bueno, Rafaela fue bastante paciente, así que a mi entender lo supimos controlar y supimos también manejar los tiempos del partido. Nahuel, ¿crees que llega en el mejor momento la victoria teniendo en cuenta por cómo se dio, por la goleada y por lo que se viene teniendo en cuenta la Copa Libertadores? Llega en el momento que tiene que llegar, creo que con Belgrano hicimos un partido muy similar a este, el rival nos llegó con situaciones claras una o dos veces, sin exagerar, así que jugando de la manera que lo veníamos haciendo en algún momento el triunfo iba a llegar y hoy demostramos que hay que tener paciencia, que esto se lleva de a poco, que no hay que apurarse con algunas decisiones, no hay que dejarse llevar por algunos comentarios y nada, seguir laburando de la manera que este Newell lo viene haciendo, tratando de ser constante, tratando de generar el juego que se generó durante todo este ciclo, así que la victoria llega en el momento que tiene que llegar, obviamente la estábamos buscando, la veníamos buscando y sí, puede a lo mejor significar un poquito más de importancia por lo que viene, por un partido muy importante contra Nacional, así que tenemos, nada, dos días para, dos o tres días para descansar y bueno, ya pensar, a partir de mañana pensar en el partido por la Copa. Vamos. Gracias.